Hoy hablaré en catalán a las preguntas de Vox. Mire, vamos a... no empezamos bien. ¿Qué? No empezamos bien. Mire, de entrada, cuando yo le he preguntado a las generales de la ley si usted me dice que quiere hablar en catalán, pues proveemos lo necesario y decidimos lo necesario. Pero usted sabe que como testigo tiene la obligación de emplear la lengua oficial del foro y del lugar donde se está desarrollando el juicio. Una cosa es que la sala haya concedido el derecho a cualquiera de los acusados a expresarse en su propia lengua sin perjuicio de que por razón de la metodología que se le ofrecía o que se tomaba o se ponía a su disposición se ha producido un rechazo. Pero otra cosa bien distinta es que los testigos no se expresen en la lengua oficial de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial, artículo 231, cuando se trata de actos procesales que se desarrollan en esta sede. En consecuencia, con independencia de quien le pregunte... Pero para que lo entienda yo, que soy lego en la materia, ¿tengo derecho a responder en catalán o no? No, no. Si es tan amable, responde usted en castellano a las preguntas que le va a formular la acusación.